Yo que estuve en tierra del morón Silviendo a la España mía Yo conservo recuerdos de un cante Que aprende en un socobío Ya vivía, ya vivía, ya volaba Morería, ya volaba Le dio la bonita amor a cariño del legionario Y sus ojos de misterio Fueron, fueron su cruz y mi caro barrio En que en la noche morona Esta canción me canta un banque Dancillo de luna No me dejes, leionario Seguígame contigo a la mar Que esto es paña de romance Y mi canción quiero cantar Ya viví, que no me dejes solar Ya viví, que sola moriré Ya viví, ay, ay, ay Ya viví, si no te vuelvo La doliente canción de la mora Ya viví, que no me dejes solar Me sigue de nos y día Desde el puerto africano de Ceuta Chata, Córdoba, Granada, Villar, Villar, Villar Y por todo mi Andalucía Morita de mi amor Morí, que en el soco me cantaba Cuando tu boca reía Mientras mi peicio sangraba En que en la luna y el viento Ya por la judería Se oye un triste lamento No me dejes, leionario Seguígame contigo a la mar Que esto es paña de romance Y mi canción quiero cantar Ya viví, que no me dejes solar Ya viví, que sola moriré 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 Ya viví, madre de mi alma Ya viví, si no te vuelvo Ya viví, que sola moriré Gracias por ver el video.